Una salvadoreña quien perdió su casa hace unos años, ahora podría comprarse más de una, por pura suerte. Ana Rodríguez solo necesitó raspar un cartoncito de la lotería de Massachusetts para hacerse rica, pero en vez de disfrutar su repentina fortuna, dice que seguirá levantándose temprano para ir a trabajar a la cafetería donde se ganaba la vida. Jenny Pichardo tiene los modestos planes de la nueva millonaria. Que lo mejor que podría ser, irme para mi país, porque uno es esclavo aquí en este país, la verdad. Pero eso no piensa Ana Rodríguez, después de ganar 10 millones de dólares en un huevo instantáneo de la lotería de Massachusetts. La inmigrante salvadoreña lleva 28 años trabajando en la Universidad de Harvard y dijo que planea seguir haciéndolo por dos años más para poder obtener los beneficios de su jubilación. Ah, pues fíjese que sería el peor fracaso dejar de trabajar. El dinero es para que se mueva, hay que ponerlo a trabajar, si hay dinero y si no, pues hay que rebuscarse para tener el dinero. La afortunada apostadora aún no ha dado la cara. Decidió cobrar el premio en un solo pago de poco más de 4 millones y medio de dólares después de impuestos, pese a que tenía la opción de llevarse 2 millones más si lo recibía por partes en los próximos 20 años. Dice que usará el dinero en inversiones. También planea comprarse una casa, ya que 5 años atrás perdió la que tenía. Es un buen premio, muy bueno. ¿Qué haría usted si usted se gana 10 millones de dólares? Oh, muchas cosas. Pero la varita de la diosa Fortuna no solo tocó a Rodríguez, sino también a Patel Majez, propietario de la tienda donde la centroamericana compró el boleto agraciado. Majez explica que gracias al premio de Rodríguez, su tienda ganó 50 mil dólares que ahora utilizará para pagar sus deudas. Majez afirma que este es el premio más alto que uno de sus clientes ha ganado y desde entonces muchas personas han venido acá, a Massachusetts, a esta tienda, tratando de probar su suerte. Nosotros viajamos unas 300 millas y no quisimos abandonar este estado sin antes probar la nuestra. ¿Me puede dar un Diamond Millionaire? El mismo que se compró la señora, por favor. Bueno, vamos a ver. Nada. Y bueno, quizás en la próxima, ¿no? Desde Everett, Massachusetts, Eli Pichardo. Univision. Quizás, quizás en la próxima. Pero yo creo que esa es la marca, ¿no? Si estás contento donde estás, no importa que tengas 10 millones de dólares, regresas a trabajar, ¿no? Y también ella está pensando en su jubilación. O sea, tan responsable es que no se da cuenta de que tiene 10 millones de dólares y quizás no tenga que preocuparse de su jubilación. Muy bien por ahí. Felicidades. Muy bien.